Yo soy María Valle, estoy aquí en Benauká, vivo aquí en Benauká, me he casado aquí, he tenido mis hijos aquí y todo, y soy catequista, que es la única catequista que hay ahora aquí en Benauká, porque había otra y un Dios joven, y soy yo la única que hay y colaboro con la Iglesia todo lo que puedo. Vengo a ayudarle al Padre a preparar las Eucaristías y como veis tenemos una parroquia preciosa. La parroquia se construyó porque se cayeron algunas naves y eso, se rajaron y se construyó, empezó, me parece a mí que fue en el 2003, y tardó, nos tuvimos que asamblar al club parroquial con todos los santos y todo, pero ya como veis está todo bien, todavía le faltan algunas cositas, y ahora ya tenemos unas imágenes, como ven ustedes, preciosas, porque está aquí el enclavado. Este, como es la Iglesia, es San Pedro Apóstol, pues este es San Pedro, que tenemos aquí en el Artal Mayor, y San Esteban, que es el patrón, que aquí lo que se celebra mucho es San Blas, pero el patrón es San Esteban, San Blas es el copatrón. Y nada, y ahora ya de las imágenes, ahí salen por Semana Santa, salen siete imágenes de pasión, después ahora para la feria sale el amarrado a la columna, y nada, y como toda la iglesia está construida encima de una mezquita, y estos son los naves de medio punto, y ya está. Yo soy hermana mayor de la hermandad de nuestro padre Jesucristo Nazareno, amarrada a la columna, y San Juan Evangelista, y la Virgen de la Soledad, que las tengo aquí al lado mío. Ahora mismo ellos salen, los tres, y el amarrado a la columna, salen por Semana Santa. El Jueves Santo sale el del amarrado a la columna y la Dolorosa. Luego el día, el viernes santo, salen todos. San Juan, salen siete. Lo mismo la hermandad de nosotros que la del Santísimo. Salen los siete santos. Luego el día, el primer día de feria, sale el amarrado a la columna, que sale porque hubo una pandemia en el pueblo, y lo sacaron, y ya se alivió. Antes se salía en septiembre, que era la feria del pueblo, pero ahora ya, como la pasaron a agosto, ahora sale el primer día de la feria de ahora, de agosto, el día 12 sale. Esta es la capilla de la hermandad. Tenemos también al Santísimo ahí. El Santísimo tenemos, ha estado, bueno, yo lo he conocido siempre ahí. La verdad que tengo que siempre lo he conocido ahí. Yo aquí ya no estaría entonces, pero desde que yo esto no lo muestro. Los restos de la pasión son la dolorosa, el santo intierro y el enclavado. Esos siete salen el día viernes santo. Y ya luego os invito a que vengáis por Semana Santa, que es una procesión muy bonita, del bien de santo. La de jueves también es muy bonita, que leer el amarrado a la columna con la dolorosa. Son muy bonitas las procesiones por Semana Santa. Y luego por la feria, también os invito para que vengáis a la feria y a la procesión del señor, que es el primer día de feria, todos los años. He amarrado la columna. Gracias. 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 Gracias.